Saludos en esta tarde de jueves y bienvenidos a las noticias. Atención, según la personería de Medellín ya son 85 las personas que han salido temerosas del barrio Esfuerzos de Paz de la Comuna 8. Pues según el organismo estas personas denunciaron haber sido desplazadas forzosamente por su condición de afrodescendientes. La Secretaría de Gobierno investiga si estas intimidaciones están relacionadas con el asesinato de dos jóvenes en la zona. La violencia no da tregua en la Comuna 8 de Medellín. Cinco nuevas personas llegaron hoy a la personería para solicitar acompañamiento. 800 personas desde la Comuna 8, Esfuerzos de Paz 1, sobre todo la comunidad afro, por temores de los grupos ilegales que operan allí, amenazas de atentar contra la vida de esta comunidad afro. La Secretaría de Gobierno investiga si estas intimidaciones están relacionadas con un doble homicidio reciente en la zona. Estas puntuales, al parecer allí hay familiares de los dos muchachos que fueron asesinados el pasado domingo. La alcaldía aseguró que ya reubicaron en otro lugar de la ciudad las personas que lo solicitaron. Para la personería es urgente retomar el control en la zona y devolverles a los habitantes la tranquilidad de dormir en sus hogares.